¿Te cree que pueden haber un poquito de ribetes de estallido social como en Chile o no? Yo creo que en Argentina Tiene algo, ¿no? A ver, ponga un poquito de lo que está sucediendo en Argentina Esto sucedió hoy día durante... Está la fuente de Manes, ¿no? Están discutiendo la ley, bases y afuera del Congreso, ¿no? Esto sucedió afuera del Congreso Empezaron a quemar autos, salieron policías Hay revueltas, molotovs, detenidos Las pimientas, palazos de la policía A mí me gustaría que mostraran también las grandes marchas que hubo hoy día Organizadas por los sindicatos argentinos, por las movilizaciones territoriales No, esto es parte de esa movilización que evidentemente no estamos de acuerdo con esta violencia Pero también sería bueno poner imágenes de la masiva manifestación que hoy día hubo Para impedir que el Parlamento siga legislando las leyes que van en contra del pueblo Eugen, tú me pones esa imagen y te juro que me voy así a 2019 ¿Te acuerdas ese hotel en La Serena? ¿Que estaban los flacos sentados en las tumberas celebrando? ¿Es la misma? ¿No es lo mismo que dices tú, no? En Francia también cuando protestan ¿Cómo? Que en Francia también protestan así En Francia también protestan así cuando a alguien no les gusta Sale la película del Joker Es un fenómeno mundial en que cuando hay protestas hay grupos exacerbados Que entran en dinámicas de violencia callejera Ciertos diputados, ciertos líderes de partidos te están diciendo que si no se aprueban ciertas cosas Hay que ir a la calle Pero es que igual la situación en Argentina es gravísima La situación en Argentina es gravísima Que se proteste de esa forma en Francia, en Londres, en Marte o en Júpiter No lo hace legítimo ni lo hace correcto Yo creo que el ejercicio legítimo del derecho a la protesta es pacífico Eso es completamente ilegítimo ¿Hay una intención de voltear a mi ley? Eso debe ser sancionado, debe ser castigado Es lo más probable O sea, no nos veamos la suerte entre gitanos Como dijo, debe ser pariente acá de Aldo El ex presidente Duque de Colombia Que lo acaba de decir hace un día atrás El foro de Sao Paulo tiene una agenda clarita De desestabilización de las democracias Y es de manual lo que han hecho en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador O sea, el que cree que esto es mera coincidencia Que por ejemplo en Colombia hayan aparecido también Demanda de activistas de derechos humanos por afectación de globos oculares Estas son imágenes de C5N, que es otro canal de televisión Que es masquinerista, ahí está Rial y hay otros chicos más Para que Erick Campos vea que también le estamos mostrando todo el abanico Pero Argentina siempre ha sido un país altamente politizado O sea, tú vas y te queda una semana y te vas a encontrar con los piqueteros, con los feministas O sea, yo fui en el periodo de Macri, en el periodo de Alberto Fernández Y tú ibas y te encontrabas con protestas constantemente Y eran protestas realmente masivas, no como las daca Entonces, yo creo que la idea de la agenda de desestabilización Asume que en Argentina hay como un ente externo Que está planeando desestabilizar al gobierno de Milley Y la verdad es que si uno iba en el gobierno de Macri O iba en el gobierno de Alberto Fernández Se encontraba con las mismas protestas Yo digo que es el ser argentino El ser argentino es politizado Tú dices que si hubiese seguido El candidato de Fernández hubiera pasado lo mismo Habría pasado quizá por los piqueteros Protestar en el gobierno de Alberto Fernández A ver Pancho Rebo No, efectivamente la sociedad argentina es una sociedad altamente polarizada Los movimientos políticos en Argentina Tanto de derecha como de izquierda Tienen capacidad de movilización de masa muy alta La derecha también moviliza mucha gente en Argentina La izquierda moviliza mucha gente en Argentina La gran diferencia es que las grandes marchas que se organizan por parte de la derecha Ya sea por el macrismo O en su momento por el presidente Milley Cuando era parte de la oposición a los kirchneristas No terminaban así, eso es mentira Las marchas de derecha jamás terminaron con violencia Las marchas de derecha jamás terminaron con autoreventados Y esto es bien claro La izquierda radical refundacional Liderada por el Foro Sao Paula Lo que busca es desestabilizar la democracia Lo hizo en Chile, lo hizo en Colombia Lo intentó hacer en Ecuador Lo está intentándose ahora en Argentina Siempre cuando hay un presidente de derecha La izquierda radical Pancho, yo tengo entendido que los piqueteros Nunca le hicieron una marcha a Fernández Nunca Tal cual, o sea Eso habría que corroborarlo Gonzalo Sin Tuba Y ni un paro a Fernández Sí, los piqueteros le hicieron No, ni uno Pero si yo lo vi en persona Ah, súper bien Está bien Pero hablemos de Después cuesta su experiencia No hay problema Pero acá siempre lo que vemos Cuando no logran ir de la mano de la voluntad popular Porque fue el pueblo de Argentina Dime al que eligió Javier Milay Te guste o no te guste Te reventó en las urnas Un libertario te ganó en las urnas La izquierda radical cuando no consigue el voto en las urnas Que por lo general nunca lo consiguen Porque estos son trocos Ah, son marxistas leninistas No son socialistas democráticos Acá tenés izquierda radical Refundacional Lo que no consiguen en las urnas Lo quieren conseguir en la calle Entonces esto es de manual Esta es la típica acción de un izquierdista radical Cuando hay un compadre de derecha en el gobierno Lo reventamos Se lo hicieron en la Piñera dos veces Se lo hicieron la primera vez en el primer gobierno del 2011 Con la revolución liderada por quién Por los mismos comunistas de siempre Camila Vallejo, Carlos Cariola Y se lo hicieron también al presidente Piñera En su segundo gobierno Con la revuelta social Un golpe al Estado Un golpe blando Un golpe no tradicional Querían revocar al presidente Sebastián Piñera Y no fue que lo dijeran los cabros en la calle Los primera línea con mascarilla No, lo dijo Camila Vallejos Cuando era diputada Usted Camila Vallejos Que hoy día es vocera Llamó a elecciones anticipadas Vulnerando el mandato de la constitución Los comunistas en Chile Nunca han respetado el orden institucional Eso es mentira Euge, euge Pero cuando estamos hablando de Venezuela Sería deseable que los venezolanos Sacaran a Maduro, ¿no? ¿Quién habla de Venezuela? Es que se lo estoy planteando Porque siempre plantean Que el gobierno de Maduro Es ilegítimo Y yo estoy de acuerdo Con que sería muy deseable Que en vez de que emigraran Los venezolanos Sacaran a Sebastián Perdón, a Nicolás Maduro ¿Que los venezolanos sacaran a Maduro? Sí, por cierto Que está bien Si les parece que es un mal gobierno ¿Y cómo lo hacen? Mediante la protesta popular ¿Qué es lo que a ustedes les parece mal? Para eso están las elecciones libres Que el gobierno venezolano Es incapaz de ofrecerle a su pueblo A veces sencillamente Pero si a usted le parece Una pregunta simple ¿Usted considera que las elecciones Que se van a acelerar en julio A la luz de todo el proceso previo Y de los anuncios Del propio gobierno de Maduro ¿Van a ser elecciones libres? ¿Usted lo considera así? Bajo los escasos antecedentes que tengo Estimo que no Porque se ha baneado la oposición Pero me refiero a elecciones anteriores En que sí se respetaban ciertas garantías Y puede haber sucedido que Si los gobiernos duran 5 años en los países Y en el año 3 En el año 4 Tú te das cuenta De que el gobierno Lo está haciendo pésimo Hay un derecho A la rebelión de los pueblos Que está estudiado ¿Usted cree que en Venezuela puede haber una rebelión? Yo creo que en Venezuela O en cualquier país del mundo Es legítimo Hubo una rebelión en Venezuela en el año 2017 Y terminó con más de 200 personas fallecidas Con tanques pasando por... Y probable Y en Chile también hubo fallecido En el estallido social Tanques pasando por encima de protestantes En Chile hubo 40 fallecidos Por el estallido social aproximadamente Eso es lo que hace el partido socialista Unificado de Venezuela Matar gente A propósito de Venezuela Son asesinos Pero si yo no estoy defendiendo Camila aguantame un poquito Camila aguantame un poquito Quiero agradecer la energía La que tienen hoy día del programa A propósito de Venezuela El presidente Gabriel Boric Habló el día de hoy A ver Boric responde por caso Ojeda Uy pero el presidente ha hablado De todo afuera Boric responde por caso Ojeda Las instituciones en Venezuela Están deterioradas Pero que quiere decir con esto Que están deterioradas ¿Y quién se enojó? A ver Eugé Parlamentarios del Partido Comunista Arremeten por el cuestionamiento De Boric a las institucionales Venezolanas Ay no A ver espérate Yo no estoy Muchachos Yo no estoy entendiendo nada O sea El presidente Boric Está diciendo algo Que es efectivo Muy suavemente La está dibujando Y aparece el Partido Comunista Contra el presidente Eric A ver